se ha apresurado en sacar su segundo single y podemos decir que ha merecido la pena y es que la que fuese tercera clasificada de OT 2020 sorprende con un tema muy movido en español con una imagen muy cuidada un sonido más que aceptable que además tiene su parte de coreografía la triunfitas o si ha dejado algunas pistas y varios mensajes secretos de su paso por operación triunfo de su relación con Hugo o de algunos sipeos de la edición y es que aparte de su escena en moto que recuerda alguna de cuando salió de la academia y se recorría junto a Hugo Barcelona vemos ciertos elementos que no han pasado por alto dentro de las redes sociales y es que la triunfita daba mucho que hablar al aparecer un huevo y varios limones elementos que para todo fan de operación triunfo 2020 no pasan ni mucho menos inadvertidos y que rápidamente se relacionan con los sipeos de Hugo con Eva y con Anahu habrá que ver cómo evoluciona América pero de momento y aunque operación triunfo dijese lo contrario la gallega es la que comienza a destacar dentro de la edición así lo demuestra además la primera lista oficial de los discos recopilatorios de los finalistas donde Eva en su primera semana es la cuarta que más copias ha vendido a nivel España por encima de Flavio, Hugo y el falso sold out de su compañera Anahú